¿Estás cansado de perseguir a tu perro cuando coge algo que no debe y no lo suelta de su boca? ¿Por mucho que le digas no hay manera de que suelte? Bueno, pues quédate que todo esto y mucho más te voy a enseñar en este vídeo. Te voy a explicar cómo educar a tu perro a soltar lo que tenga en su boca, ya sea un objeto que no debe coger, o su propio juguete. Así que quédate calla, vamos. Muchas veces os veis la situación de tener que perseguir al perro para que suelte lo que tiene en la boca, ya sea en casa porque ha cogido un objeto que no debe, en la calle porque está intentando comer basura o algo que pueda ser peligroso, o incluso jugando porque el perro no trae la pelota y al final pues es imposible jugar con él. Pues en este vídeo vamos a ver una serie de consejos muy importantes para que tu perro suelte lo que tenga y unos ejercicios que te ayudarán a educar a tu perro a soltar a la orden. Lo primero de todo es que quiero que tengas clara la diferencia entre el comando de soltar y la palabra no, es decir, la diferencia entre objetos que tu perro puede coger, como pueden ser sus juguetes u objetos que no se pueden coger, como por ejemplo tus gafas o tus zapatillas. En estas situaciones hay una diferencia que está la prohibición, el poder o no poder coger eso que hay en el suelo o donde me lo encuentre. Por consiguiente, si es un juguete y es algo que está permitido para tu perro, dirás la palabra suelta. Pero si es algo que tu perro no puede coger, por ejemplo basura, lo que hemos dicho, tus zapatillas o algo tuyo, pues tendrás que decirle un no. Y es que con el comando suelta estamos diciéndole al perro que lo que ha cogido se puede coger, pero que simplemente que nos lo dé o que lo deje en el suelo. Pero con el no estamos comunicando más allá. Se está comunicando que lo que acaba de hacer tu perro no te gusta, que deje de hacerlo, por consiguiente que suelte lo que tiene en la boca, porque eso que tiene en la boca no lo puede coger. Y es que un error muy común es dedicarnos a decirle al perro suelta, así con un tono enfadado, para que el perro deje de tener en la boca lo que no debe tener. Y ten en cuenta que la palabra suelta no lleva esa connotación negativa de que eso que ha hecho tu perro no te gusta, por tanto sería un error. No digas suelta si tu perro ha cogido algo que no debe y a partir de ahora comienza a decirle siempre no. Pues eso, ten en cuenta que el no es muy importante para comunicar tu desagrado por la conducta que está realizando tu perro en ese momento. Si solo dices suelta, tu perro muy probablemente seguirá cogiendo ese objeto que tú no quieres. Con sus juguetes nos daría igual, queremos al final que el perro juegue con sus juguetes, que los coja, por lo que nunca le digas no. Solo enséñale atraer y soltar, que lo vamos a ver en el ejercicio de a continuación. Bueno, pues ahora vamos a ver una serie de pautas muy importantes para enseñar a tu perro a soltar a la hora. La primera es la actitud con la que comuniques la palabra suelta y la palabra no. Ten en cuenta que hemos dicho que son palabras muy diferentes y a la vez muy importantes, pues vas a aplicar cada una de ellas según el objeto que tenga tu perro en la boca. Por tanto, cuando digas la palabra suelta, nunca lo digas enfadado. Y tu actitud ante un no debe ser seria y tanjante. En plan, oye, que esto no está permitido. Pero nunca comuniques un suelta como si fuera un no. El comando suelta es un comando neutral, como podría ser cualquier otro como el sentado o el tumbado. Y si al final lo comunicas de un modo enfadado, muy probablemente tu perro no suelte lo que tenga en su boca. No tires hacia ti el objeto que tenga en su boca si no quieres jugar. Si tu perro tiene un calcetín, por ejemplo, en su boca y tú tiras de él para quitárselo, muy probablemente empiece un juego que es el tira y afloja. Es decir, que al final tu perro empieza a tirar mucho más de ese calcetín y estéis como en una competición de a ver quién tira más fuerte para que se lo lleve. Y claro, ten en cuenta que así es como juegan los perros. Así que no, no tires de lo que tenga de su boca. En todo caso, agarra y si el perro comienza a tirar, ya luego sueltas. Pero no entres en el juego o tu perro probablemente coja la rutina de que coger cositas por casa para que al final comencéis a jugar al tira y afloja. 3. No le persigas. Muchas veces, ya sea porque ha cogido algo que no debe o porque la pelota no la trae ni la suelta, nos ponemos a perseguir al perro para conseguir que suelte lo que tiene en la boca. Y además, generalmente vamos enfadados, pero el perro no recibe la información. Lo que está entendiendo, probablemente, y la mayoría de los perros, es que estáis jugando, que esto es un pilla-pilla. Por lo que te aconsejo que no le persigas ni entres en este juego. Si tu perro ha cogido, por ejemplo, un calcetín, no corras detrás de él. Porque para tu perro va a ser una situación divertida, cosa que para ti no creo que lo sea tanto, y por tanto tu perro va a repetir esta conducta casi a diario. Entonces no le persigas, que probablemente tu perro se aburra y deje lo que tiene en su boca. 4. No le olvides a soltar lo que tiene en su boca a las malas. Como siempre insisto, un perro aprende con refuerzos, a base de refuerzos. Es decir, a las malas lo único que vamos a conseguir es romper nuestra relación con el perro y hasta generarle miedos. Entonces, antes de verte en estas, relájate, respira, y bueno, lo que tienes que hacer es prevenir estas situaciones. Es decir, practicar esa suelta de objeto que vamos a ver a continuación. 5. No lances algo al suelo para distraer a tu perro y que suelte lo que tiene en la boca. Hacer esto a corto plazo puede ser eficaz. Si el perro logra distraerse y bueno, finalmente soltar lo que tiene en la boca. Pero que sepas y seas consciente de que tu perro realmente no está aprendiendo a soltar, porque esto no es la solución. 6. El a veces sí y el a veces no. De nada sirve permitir al perro coger algo a veces sí y a veces no. Si tu perro ha cogido un calcetín viejo y por ser viejo se lo dejas, pero luego coge un calcetín nuevo y ahora no quieres que éste lo coja, pues oye, vamos mal. El perro nunca va a diferenciar eso. El perro lo único que va a aprender es que los calcetines se pueden coger, sean viejos o sean nuevos. Así que bueno, no lo va a entender y va a coger todos los calcetines que se encuentre por casa. 7. Sé coherente. Que lo ideal siempre va a ser que tu perro tenga sus propios juguetes y sus propias cosas para coger, jugar, mordisquear, pero que no las confundas nunca con las cosas de tu casa. Por ejemplo, vienen tus sobrinos con una pelota y os ponéis a jugar con el perro con esa pelota de los niños. Y la cosa es que el día de mañana cuando esa pelota esté en tu casa y no esté los niños, tu perro también va a coger esa pelota. Por lo que juega con él con juguetes específicos para perros si no quieres estar corriendo detrás de él porque ha cogido algo que no debe. Y 8. No puedes con tu perro a buscar comida. Es un error enseñarle al perro a jugar buscando comida que está escondida por el suelo de casa. Porque al final tu perro ve esa conducta reforzada, la conducta de buscar y comer cosas del suelo. Y tu perro no va a diferenciar nuevamente el suelo de tu casa al suelo de la calle. Entonces esta práctica no te la aconsejo porque los perros generalmente se vuelven muy buscador y muy basuritas buscando todo lo que haya y comiendo todo lo que sea. Una vez que ya conoces estas ocho pautas tan importantes, te voy a ejemplificar y explicar dos ejercicios para enseñar a tu perro a soltar a la hormona. El primer ejercicio lo vais a ver con Iron mordiendo el mordedor, pero podría ser con cualquier otro objeto en su boca. Y el objetivo aquí es tratar de dar un intercambio a tu perro. Por lo que si tu perro tiene en su boca algo que le gusta mucho, tendrás que ofrecerle algo que le guste más y hacer ese intercambio. Tú suelta lo que tienes en la boca porque lo que te voy a dar te gusta más. La técnica sería simple, agarrar lo que tiene en su boca, recuerda no tirar y ofrecer lo segundo, que también le gusta mucho, para que tu perro suelte. Y una vez que suelte le dirás muy bien y se lo darás. Esto lo tendrás que hacer en varias repeticiones hasta que te salga la primera y cuando así sea, empezarás a introducir el comando. Cuando estés dando la alternativa, le dirás la palabra suelta o la palabra que tú quieras. Yo aquí en el vídeo utilizo la palabra Aus. Y una vez que es suelta, le iremos muy bien y se lo daremos. Aus, muy bien. Aus, muy bien. Aus, muy bien. Y como último paso, este segundo premio de intercambio se va a acercar menos a esa boca del perro. Y la palabra es la que va a hacer que el perro suelte y se gane el segundo premio. Aus, muy bien. 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 Y otro ejercicio que hoy os propongo es hacerlo con dos pelotas o dos juguetes iguales que a tu perro le guste mucho. Los perros que no juegan mucho con pelota, este ejercicio probablemente sea menos eficaz y lo ideal es que hagáis el otro ejercicio anterior. Pero si a tu perro le gusta jugar mucho con sus juguetes, es un ejercicio también muy bueno para explicarle el cómo soltar. Con este ejercicio también tendremos tres pasos. En el primero, con el juguete que tengamos en la mano, vamos a intentar distraerlo para que una vez que esté atento a ese juguete, suelte lo que tenga en la boca. Y una vez que suelta, le lanzamos el segundo juguete diciéndole muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí igual cuando tu perro lo haga la primera, en el segundo paso introduciremos la palabra que queramos decir. Y se hará cuando estemos enseñando el juguete antes de lanzarlo. Diremos suelta y cuando suelte diremos muy bien y lanzaremos el juguete. ¡Aos! ¡Muy bien! ¡Aos! ¡Muy bien! Y por último, nuestra mano que le está distrayendo para soltar, la iremos alejando cada vez más hasta que no lo necesite y sea suficiente con la palabra suelta. Y será entonces cuando le dirás muy bien y lanzarás el segundo juguete. ¡Aos! ¡Muy bien! ¡Aos! ¡Muy bien! ¡Aos! ¡Muy bien! Finalmente aquí lo que vas a conseguir es que al final suelte casi de automático y entréis en un juego que es muy positivo porque es de obediencia, va a venir, va a soltar continuamente y que al final también es un juego muy bueno para cansar a tu perro. Estos dos ejercicios son ideales para enseñar a tu perro a soltar a la orden. Te aconsejo que a partir de ahora lo practiques con tu perro un poquito cada día, aproximadamente 10 minutitos y seguro que obtendrás resultados. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, te leo en comentarios si tienes alguna duda o algo que quieras comentar. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y por supuesto de suscribirte a este canal para que puedas aprender mucho más. Igualmente darle a la campanita para que YouTube te avise si subo vídeo nuevo. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Muchas gracias chicos! ¡Suscríbete al canal!